Permitiendo que con la Ley General de Educación 23.384 cambie su plan de estudio del área técnica al área de ciencias y humanidades del cual ha terminado sus estudios 42 promociones para orgullo del histórico distrito de Chancay. Estimados amigos chancayanos, pobladores, dignas autoridades políticas, militares, ediles estamos prestos para recibir a esta prestigiosa institución educativa como es el César Vallejo de nuestra ciudad de Chancay. La subbanda de música, visada frente al estrado de honor, se prepara a los subplazamientos y ubicación de espera a su delegación. Es el César Vallejo, ciudad de Chancay, señoras y señores, presente en esta fecha tan importante, fecha conmemorativa, fecha histórica. Hoy se conmemora el 135 aniversario del hundimiento de la goleta chilena, la covadunca. Ahora, apreciamos dignas autoridades, pueblo en general, el ingreso de los profesores de nuestra institución educativa César Vallejo.